Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Buscas vascularidad. Buscas tener todas esas venas que fluyan por todo tu cuerpo. La vascularización muscular se basa en la irrigación y el crecimiento de nuestras venas en el cuerpo. Cuando entrenamos, se produce un incremento en el bombeo de sangre que trasladan las venas a los músculos. De ahí que estemos mucho más vascularizados al entrenar, cuando estamos congestionados. Los hierros no solo hacen que crezcan nuestros músculos, sino que conjuntamente también crezcan nuestras venas. Pero, ¿cómo conseguir la vascularización muscular? ¿Cómo volverse más vascular? He aquí algunos consejos prácticos para hacer que tus venas se destaquen. Lo primero, la vascularización tiene mayor visibilidad cuanto menor es nuestro porcentaje de grasa, al igual que pasa con los músculos. Debemos pues perder grasa corporal. Cuanto menor sea esta, más cerca de la superficie y más visibles serán tus venas. Este es el factor más importante de todos. Otro punto sería construir músculo. Cuanto más grandes son estos, exigen una mayor cantidad de flujo de sangre. Es así de sencillo. Al entrenar y comer con énfasis en la construcción de tus músculos, tu cuerpo se adaptará, expandiendo tu red de vasos sanguíneos a la masa muscular recién construida. Ahora, debes ganar tanto músculo como sea posible. Cuanto más músculo ganes, más empujarás tus venas hacia la superficie de tu piel. Y más exigirás a tu sistema cardiovascular que soporta ese tejido muscular. Como decía antes, esto se debe que cuanto más musculoso seas, más flujo de sangre y nutrientes necesitará tu cuerpo para mantenerlo. Esto va de la mano, por supuesto, con tener un porcentaje de grasa corporal bajo. Otro aspecto sería deshacerte del vello corporal para lucir más vascular al instante. Los pelos marcan una enorme diferencia en el cuerpo de un hombre. Si nunca antes te has afeitado el vello corporal, no tienes ni idea de la diferencia que realmente marca esto. Si eres culturista o te interesa lucir bien, tienes que estar depilado, así de simple. Esto es algo esencial en la industria del fitness. La diferencia entre un físico velludo y uno depilado en términos de detalles musculares visibles y vascularidad es dramática. Otro punto importante es obtener suficientes electrolitos y no restringir del todo el sodio. Alcanzar la ingesta de electrolitos es algo fundamental, muy importante. Muchas personas no lo saben y tienen deficiencia de magnesio, potasio e incluso restringen el sodio innecesariamente. Estos son las deficiencias de electrolitos más comunes, causadas por dietas mal estructuradas. Restringir el sodio es uno de los peores infractores cuando se trata de cosas que afectan directamente a la plenitud y vascularidad. Un concepto erróneo ya superado es que restringir demasiado el sodio hará que luzcas más delgado y eliminará por completo la retención de líquidos. La mayoría de los atletas no comen suficiente sodio, sino que además muchos tienen deficiencia de éste debido a la cantidad que pierden durante el ejercicio. El sodio es un modulador necesario del volumen de sangre. Otro punto es mantenerse hidratado. No podemos olvidar que los músculos son casi un 80% agua. Si tus músculos están agotados de agua, se verán planos y tendrás una vascularización pésima. Si estás bebiendo suficiente agua, alcanzando tus necesidades de electrolitos y tienes suficiente glucógeno, te asegurarás de que tus músculos tengan suficiente hidratación intracelular para mantenerse llenos. Realizar ejercicios de cardio sería otro punto. El cardio ayuda a entrar en un déficit calórico, suponiendo que no lo logres con la comida y el entrenamiento, y esto sirve lógicamente para reducir tu porcentaje de grasa. Además, el cardio aumenta la densidad capilar o el número de capilares que llegan a los músculos. Puede incluso promover la formación de nuevos capilares, según algunos estudios. La temperatura es otro factor que tiene cierta importancia. Todos hemos observado que en verano estás mucho más vascularizado que en invierno. Esto se debe a que tus venas intentarán mantener el flujo de sangre más cerca de su núcleo, para mantener la temperatura de su tejido caliente cuando el ambiente es frío. Este es uno de los mecanismos que usa tu cuerpo para regular su temperatura. Otro punto muy importante es tomar suplementos para buscar esta vascularización. Una de las principales razones por las que el flujo de sangre se amplifica durante el ejercicio está relacionada con la producción del óxido nítrico. Este es un potente vasodilatador, lo que significa que relaja los vasos sanguíneos para aumentar la eficiencia del flujo de la sangre. El óxido nítrico se produce naturalmente en nuestro cuerpo y juega un papel importante en la salud cardiovascular. Al dilatar los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial y aumenta el oxígeno en la sangre. La producción de el óxido nítrico disminuye con la edad, lo que reduce la elasticidad del sistema cardiovascular y afecta la capacidad del cuerpo, para garantizar que cantidades suficientes de sangre oxigenada lleguen a los órganos vitales. Comer suficientes nitratos y o complementar con precursores de óxido nítrico es muy importante, para garantizar que tu sistema cardiovascular mantenga una función óptima a medida que envejeces. La L-citrulina es el suplemento más efectivo que puede usarse para aumentar el óxido nítrico en nuestro cuerpo. Es uno de los pocos ingredientes estimulantes que realmente merece la pena agregar a un pre-entrenamiento. Esta sustancia la podéis encontrar, por ejemplo, en las sandías. Pero siempre es mucho mejor acudir a un suplemento, aunque debéis aseguraros que este suplemento no esté subdosificado. La creatina es otro suplemento que puede resultar interesante, pues aumenta la hinchazón de las células. Los termogénicos, que básicamente aumentan la producción de calor en el cuerpo, son otro tipo de suplementos a considerar. Es aconsejable realizar un entrenamiento con altas repeticiones, con descansos muy breves. Las series gigantes y las triseries, así como las series descendentes, son muy interesantes añadirlas a nuestro programa de entrenamiento. Todo vale para que aumente el flujo de la sangre. Con este tipo de entrenamientos se incrementa el nivel de vascularización y se comienza a reclutar fibras diferentes. Y por último, y como un factor nada recomendable, es la química. Si usáis determinadas sustancias, vuestras venas brotarán como pelos en el cuerpo de Chewaka. Si vuestro objetivo es estar llenos de venas de araña por todo el cuerpo, tenéis que tener presente que al final del día, como casi todo, estarás a expensas de tu genética. ¡Gracias!